Esa tarde para todos, eh, con una linda tarde. Muy bien, bien acompañado, llevando esta tarde de 20 grados, de golpe, la ola de frío se cortó. Sí, sí, ojo que viene el frío mañana, eh, viene con todo mañana, pasado y pasado. No nos confiemos, pero disfrutemos de hoy, el mañana vendrá solo, ¿no? Ah, no, no, claro, claro, eh, que demos el momento, sí. Y bueno, y parece que el calor lo trajo también al dólar, ¿no? ¿Un poquito? Ah, sí, sí, eso siempre está, eso sí. Siempre lo entibia un poquito al mediodía. Es todo como un déjà vu, ahí lo veo a Ignacio con una... Esto ya lo vimos esto, nos dicen, no, no se preocupen que está todo bien, que está todo perfecto, que esto es pasajero. Y ya mañana, esto lo vienen diciendo hace 15 días, que es todo pasajero, eh. Sí, es un pasajero que no pasa, ¿no? Sí, 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 sí. Muy bien, muy bien, Mabel, muy bien, muy bien, muy bien, Mabel, muy bien. O sea, arrancó de patada voladora, eh. Tranquila. Desde la época de Sigo. Claro, claro, ¿se acuerda, Mabel? Arrancó de patada voladora. El que apuesta al dólar pierde. Claro, claro. A los 48 horas de evaluación, sí. Sí. Con Macri también, no hay problema, el mercado confía, vamos a hablar de la respuesta y después mirá dónde se fue el dólar, en aquel momento que ahora nos reiríamos, 60 pesos. Sabe, Nelson, que se viene ahora el dólar Cristóbal Colón, 1492. Pero, Mabel, a ver si la entiendo, usted en esta situación, ¿de qué lado está, Mabel? Tiene un problema, me parece, está empezando a tener algún ruidito, ¿no? No, 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 yo únicamente me pongo del lado de los pobres ahorristas de este país. Dudó, dudó. Es un apoyo con condiciones, me parece, ¿no? No, lo que pasa es que leí su nota, Orteli, muy bien, lo felicito. Vio que nota, vio que nota. Muchas gracias, muchas gracias, Mabel. Donde dice que no van a investigar más al roñoso de Grabois, que llegaron hasta ahí nomás, que no lo van a meter preso, que es hasta ahí nomás. Fuerte, fuerte, muy fuerte. Sí, 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 aflojaron, aflojaron, y eso le hace ruido a Mabel, sí, sí. Mabel siempre va a ser republicana, republicana, justiciera, sí, sí, hay que reconocerle. Mabel fue la primera. Estamos a mitad de año, con un dólar, a 1.500 pesos y sin Cristina y los cucas presos. Bueno, dame algo, ¿no? Ya está. Dame algo, dame algo, dame algo, claro. Por lo menos, con Macri estaba preso De Vido, estaba preso Lázaro Báez. Iban camino a encanar a todos los empresarios de los cuadernos. Ahora, ni miras. No, eso, eso, acuérdese que, Mabel, que De Vido llegó allá en el 2017 después que ganaron las elecciones, y no, no pasaba nada, ¿eh? Bueno, pero pasó, señor Nelson Castro, ahora no veo que pase nada. Claro, claro. Habían presiones para justificarlo, quiero decir que habían pasado dos años. Está enojadísimo, Mabel, sí. Sí, sí, bueno, ya no hay paciencia. Ya no hay paciencia. Ya no hay paciencia, pero pará, seis meses, Mabel, ya no hay paciencia. Mabel, ¿y cuánto tendría que durar los gobiernos, Mabel? Pero tiene razón Mabel en quejarse con esto que escribió Ignacio, ¿sí? No, eso no hay duda, yo coincido y puedo ir más lejos también. Sí, sí, ahí no le gusta, no le gusta que estén haciendo acuerdos con Grabois. No. No sé, me huele mal, me huele mal. Muy bien, muy bien. Es un apretor de la república, Mabel, qué bueno. No, no, claro, es la guardia apretoriana de la república, Mabel. Sí, es tremendo, muy bien, Mabel, muy bien. Hay que apretar, hay que apretar y que salga el pus. Qué imagen fea. Sí, sí, y bueno, pasa que Mabel no va a tirar abajo la bandera después de toda la lucha. Nelson hace 15 años y está Mabel en la calle movilizada de lo del campo. Claro, claro, Mabel. El voto de Mabel llegó a mi ley al poder, así que... Somos la base. La base. Ojo. La ley base. Ojo. Claro, el núcleo duro, claro. Sí. Muy bien. Estuve viendo la foto entre Francos, la señora Villarruel, que me cae cada vez mejor, y Martín Ménez. Me parece que son esos tres los que manejan todo y el presidente se dedica a hacer boludeces en las redes sociales. De darle tanta entidad a los cucas que viajan a la Copa América, por favor. ¿Para qué, no? Sí, para qué. Demasiado. Sí, sí, y la verdad que sí, la verdad que sí. Nos estamos distrayendo, o estamos distrayendo. De lo importante, ¿no? Sí, pero el presidente, lamentable, lamentable el presidente, lamentable. Muy bien, Mabel, muy bien, marcando el norte, ¿eh? Sí, sí. Usted no lo votó para esto, Mabel. Usted lo votó para esto. Yo no lo voté para esto. Claro, claro. No. Claro, 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 claro. Massa sigue libre, ¿no? También otro que está libre, vivito y coleando. Qué bien. Qué bien. Está muy activo, Mabel. Su gente está muy activa. Hay algunas áreas que su gente está muy activa. Siempre por el país igual, ¿eh, Mabel? Siempre por la patria. Ya tuvo que justificar el Claudio Caca Saboya. No, Mabel. Claudio que ha investigado al poder fiel. No detectaste, Mabel, que lo dije con... Fue sardónico para que vos, digamos, te rieras, ¿no? Para que montaras en todo. Tengo roto el cosito de la ironía, señor Claudio Caca Saboya. Upa, upa, ¿cómo está? No te enojes, Mabel, no te enojes. Te quiero amigar con este clima de primavera loca que estamos teniendo este martes acá en Buenos Aires. Es cierto, no hace mucho frío, ¿no? No, nada, nada. Veinte de dos. En este momento. Veinte de dos. Escuchame, el que además hoy habló, reconociendo que hay un problema, hay que marcarlo, fue el diputado Espero, el que dijo hace dos semanas que estamos con problemas, ¿eh? Así es, ¿qué tal, Nelson? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Hola, José. Hoy estuvo claro, ¿eh? Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan, muchachos? ¿Qué dicen? Está como sobrado. Hace falta tu voz, José, acá, porque no se cansa todo. El mercado nos está enviando señales, así que esperemos que Toto, que es el Messi y la finanza, sepa ver estas señales, pero me parece que nos están dando una luz amarilla porque no estamos haciendo las cosas como hay que hacerlas. Bueno, mirá, qué claridad la diputada. ¿Qué te aconsejas a Toto, José? Porque vos sos economista, aparte de ser un frontman mediático del gobierno. No, 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 simplemente que siga así porque por ahí el cargo de ministro me toca a mí. Pero te tenés que pelear con Sturzenegger, quizás. Claro, claro, ojo. Estamos todavía esperando como al general Alays, ¿no? La designación de Sturzenegger, ¿eh? Viene en el mismo tanque. Es verdad. Nada más que no lo espera nadie, me parece, ¿no? Lo esperan dos o tres que trajo para él. No llega, no llega. No lo quiere mucho. No llega. Me parece que no llega. El mercado nos está diciendo que tenemos que liberar el cepo. Prometimos eso, prometimos dolarización, así que el mercado nos está pidiendo eso. Y si no, tendremos que ahorrar en chachos. Uy, los chachos. Que ya están en circulación. Pobres, pobres rojanos, ¿no? Claro, diputado. Hay que reconocer que hasta el momento la realidad le viene dando la razón a Melconian, ¿no? Con aquella imagen del Fidio y los Tuco, ¿no? No solo a Melconian, sino también a Carlos Rodríguez, uno de los primeros que estuvo asesorando a Javier y que, atención con lo que tuiteó hoy, que dice que la mejor manera sostenible de acumular dólares para pagar la deuda externa pública es mercado único, libre y flotante de cambios. Y que agárrense, caiga quien caiga, sería eso. Claro. Sí, sí. Y sí. Pero ya nos caímos unos cuantos. Bueno, abramos las importaciones y que compita el que puede competir y el que no, no, bueno. Epa, epa. Fuerte, fuerte. Duro, ¿verdad? Yo lo lamento, pero es así. Es como si, es como si acá, por ejemplo, un artista le hiciera un piquete a Fibole y porque lo trae Luis Miguel. Claro. No, no. Porque le saca público. No. Bueno, no. Bueno, no, señores. Aprendamos a competir todos. Muy bien, muy bien, diputada, muy bien. ¿Eh? Por favor. Muy bien, muy fuerte, ¿eh? Sí. Es así. Mira, mira, mira vos. ¿Qué coincidencia, Carlos, la que acaba de tener con usted el diputado Esper? Fuerte también, ¿eh? Y de a poco nos vamos a ir uniendo todo. ¡Eh! El sentido común nos va a unir, Nelson. Es así. Mira usted, mira usted. No, no vayas a terminar coincidiendo con Cristina tampoco, Carlos, ¿no? No, también, es una marca Ignacio auténtico. De Guatemala, guate peor, no. Mirá que Cristina está pasando el medio mundo, ¿eh? Ya se quiere llevar a algunos radicales. Sí, 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 sí. Viste que, escuchame, esto es un cago de risa, porque viste que ahora dice que hay que equipar a las fuerzas armadas. Es una gente. Bueno, Cristina, Carlos, vos sabés que tiene el clásico. Ella llama al diálogo desde el llano, siempre. Cuando está en el poder, lo de ella es más, este, digamos, lo que yo quiero. Cuando estamos abajo, hay que hablar entre todos. Sí, sí, me hace acordar. Mauricio es igual, ¿eh? Mauricio es igual. No, yo me acuerdo que tenía algunos amigos intelectuales que decían, no, sabés cómo te escucha, ¿no? Se queda así. ¿Y qué sabés? ¿Qué mierda estás pensando? Claro. Vos le hablás, él te escucha, no estás pensando en otra cosa. No, claro. El número uno era Menem. Ese, ese, se hacía el que te escuchaba, pero te decía, y bueno, Carlito, ya lo vamos a ver. Era lo tuyo, tenés razón, excelente idea. Pero te dejaba contento, Carlos. Claro. ¿Te acordás cuando Amalita dijo que quería comprar Canal 11? Y Carlito le dijo, vos vas a ser mi embajadora itinerante, por Dios. La empaquetó Amalita. Totalmente. Insisto, se iban todos contentos. Yo no sé cómo era la mano. Todos se dijo, todos felices. Se iban todos contentos con Carlos. Y sí. Sí, sí. Hoy hubiese cumplido 94. Claro, efectivamente, mirá. Mirá, hoy, claro. 94 años. Un año de mes. Como decís. Se acordás, se va a acordar el expresidente que nos escucha. De aquel cumpleaños donde apareció Dualde con la dama Juana en la cabeza. ¿Ustedes se acuerdan? En Anillaco. Sí, claro. Era muy chiquito. Durante la campaña. José Ignacio era muy chiquito, ni te acordás. No creo que se acuerden. Pero es una imagen impactante de Dualde con una dama Juana en la cabeza para demostrar lo que era su cabeza, ¿no? Y sí. Y sí. Y era un vino justo, un vino riojano el que tenía. Claro, de ustedes, de ustedes, de la bodega de ustedes. Sí, sí. Minos meses, claro. Sí. Es lo único interesante que tuvo en la cabeza Dualde porque... Después todas las ideas que tenía son las que nos trajeron a este populismo berreta de ahora. Upa. Héctor, yo me acuerdo que en su último casamiento, ah, no sé si fue su último casamiento porque no sé si se volvió a casar con Zulema antes de fallecer. Quedó eso medio dudoso. Pero en el casamiento con Cecilia Boloco, usted regó esa fiesta con un vino de la bodega Menem que se llamaba Por la Vuelta. Sí, sí. Por la Vuelta. Por la Vuelta. Era porque el mensaje de que volvía. Se casaba y en el 2003 volvía y al final la vuelta, la segunda vuelta a la que no vino. Así es, así es. Sí, sí, sí. ¿Se bajó? Por la Vuelta, recuerdo. Por la Vuelta, sí. Sí, sí. No, no daba el contexto, no daba el contexto. No daba los votos, me parece. Se equivocó, ahí usted se equivocó, no la vio. Y yo tendría que haber pedido internas en el partido justicialista y ahí ganaba. Claro, se equivocó. A cielo abierto, porque si sumaban los votos de Kirchner, los de Rodríguez Ay, los míos, ¿cuánto éramos? Como el 50 y pico por ciento. Ganaba la primera vuelta, casi 70 por ciento. Bueno, sí. Y bueno, yo pedí internas en el partido justicialista. Pero ahí se equivocó. Ay, Lualdes se la hizo bien, ¿eh? Se lo jorobó bien cuando le hizo... Lualdes y la doctora María Servini, ¿eh? Sí. La jueza electoral. Y Servini. Claro. Yo creo algo que... ¿Se acuerdan ustedes cuando estaba preso, preso, entre comillas, en lo de Gostañán? En lo de Gostañán. Sí. Que salía, que dos o tres mañanas salía con un libro de la biografía de Napoleón. Paraba diez minutos, daba vuelta una hoja y después se metía adentro. Sí, Nelson. Salía con dos o tres libros, los ponía ahí arriba, bueno, el intelectual era... La obra completa de Sócrates. Leía dos páginas y se volvía adentro. Claro. Sí. La obra completa de Sócrates. Allá adentro tenía una condorita. Una condorita. Totalmente. Tremendo. No, y Cecilia Boloco, que iba y llevaba el mensaje de él a las reuniones ahí en Costa Salguero. ¿Se acuerdan? Ah. Qué paparruchada. Pasamos de Vita a Isabel y de Isabel a Cecilia Boloco. Sí, sí. ¿Qué va a ser? Sí, sí. Y ahora a Pedro Rosenblad y Lali Espósito. Y bueno. Es verdad. Eso le dijo Cristina, es verdad. ¿Cómo terminó con Cristina? Carlos, usted, ¿terminaron bien? ¿Terminó mal? No. Porque ella fue, habló muy bien de usted en un momento, después no, después claro. ¿Qué, qué? ¿Cómo fue esa relación? No, ella me lo queaba en privado, pero en público a ella le convenía pegarme, es así. Claro, claro, claro. Bueno, en privado me lo queaba, pero bueno, después en público le convenía mostrarse. Y además después le dio toda la impunidad de la banca del senador, después que se arreglaron de la pelea de las 125, se amigaron y ya está. Sí, bueno, pero entre compañeros. Claro, claro. Qué lindo, ¿no? Después nos preguntamos por qué llega Milley. Claro. Y bueno, y sí, y sí. ¿Cómo lo ve a Milley, Carlos? ¿Cómo él lo reivindica cada vez que puede? Al tenerlo ahora, usted preguntarle, es un lujo. ¿Usted lo admite como un sucesor, como un continuador de su legado? Yo veo que el que está aprendiendo rápido es Martincito. Ahí está, claro. Sí. El orgullo, ¿no? Sí, sí. Claro. Lule está aprendiendo rápido también, ¿eh? Sí. Otras cosas, pero está aprendiendo rápido. Sí, está ahí muy pegado a Karina y bueno. Claro, claro, claro. Es astuto, es astuto. Que, bueno, que desregulen rápido, ¿no? Porque ya no podemos seguir en esta cosa de... Necesitamos una economía popular de mercado. Una economía popular de mercado. Me acuerdo, a veces se engendró. Y bueno, y en julio, en honor a Julio Ramos, en honor a Julio Ramos, hay que hacer eso. Una economía popular de mercado. Y bueno. Totalmente. Pero hay que absorber rápido al PRO, como hicimos nosotros con la UCD. Claro, claro. Pero Carlos, ¿usted qué consejo le daría al presidente Millet respecto a, bueno, la confrontación permanente? Usted que era un hombre de invitar a jugar al tenis a sus enemigos políticos, a sus rivales. Me acuerdo en Massachessi, que iba a Olivos, que lo dejaba ganar. Arregló con Nacho, con Fidel Castro, que era su gran adversario, mandarle a César Jaroslásquia, que se trate allá, que era otro adversario político. Eso es cierto. Claro. ¿Qué consejo le da al presidente por este tema? Teníamos varios amigos en común con el Chacho. Sí. Uno en particular. Sí, sí. Un gran empresario. Exactamente. Un gran empresario. ¿Te acordás cuál era, no? Sí, 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 claro. Sí, sí. Bueno, y bueno. Pero es un caballero. Anda por su barrio, ¿no? Ese o no está por acá, ese empresario todavía. Pero los radicales son como nosotros, pero de cuello blanco. No. Sí, sí. Bueno, por eso yo le recomendaría a Javier que no se deje. Es llevar por los comentarios, sobre todo, de los que te halagan en exceso. Ah, muy bueno. Sí, sí, está bien. Ese consejo siempre. Esos son los peores. Así que más cuidado con eso. Más cuidado con eso. No, no. Bueno, presidente Millet, escúchelo al expresidente, ¿no? Sí. Digamos, si él lo está escuchando al Carlos, un sabio total. Bueno, pero puede aprender. La voz es crítica. Sí, digamos, o sea, estamos en una etapa de turbulencia como la que estaba Carlos en el 90, más o menos. Digamos, o sea, así que... Claro, 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 claro. Bueno, todavía nos falta transitar bastante. Mira. Qué gracioso. Bueno, vio lo que dijo Ferrere, ¿no? Que el anuncio el otro día de los bancos es como el plan Bónex. Sí, pero no es exactamente eso. Bueno, bueno. Ah, mirá qué pasivo. Como lo tomó bien. Está el mercado, está... Está levantisco, ¿no? Sí. Sí, 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 está intranquilo bastante, pero, digamos, o sea, el Bónex fue, digamos, o sea, un paso compulsivo de depósitos, digamos, o sea. Sí, sí, sí. Ahora no son depósitos, sino pasivos remunerados del Banco Central a letras del Tesoro. Sorprendió a lo de Ferrere porque hasta donde nosotros supimos el viernes no era compulsivo el cambio de estos bonos de los bancos para poder... Bueno, digamos, es un libertarado, es otro libertarado. Envidioso, envidioso. Ah, envidioso. Envidioso. No descalifique, no descalifique. Sí, sí, digamos, o sea, lo que pasa es que es eso. Digamos, o sea, hasta un taxista sabe que, digamos, o sea, el tipo de cambio se está atrasando y, bueno, se apuraron en bajar la tasa, pero, bueno, digamos, o sea... Y entonces, pon el azul, ¿qué van a hacer? No, ya lo van a ver, digamos, o sea, ya lo van a ver. Esta semana está áspero, ¿eh? Se la agarró con Lula de vuelta, hoy se la agarró con unos periodistas también porque fueron a ver a la Selección. Fueron a cubrir a la Selección. Esa risa malévola que... Sí. Está obsesionado con los periodistas, está obsesionado. Por eso, estoy tratando de unir... ¿Quieren que este domingo los invite a escuchar ópera? Papá. Ah, bueno. No, gracias. ¿Alguno de los periodistas quiere ir, colegas, acá? ¿Ópera? Es el único programa que hay. ¿Hay masita, asado, torta? ¿Qué hay? A ver. Yo escucho en mi casa los sábados. Ah, claro. Vos, Nelson, sos el que más sabe de ópera de nosotros. Sí, 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 pero lo escucho en mi casa tranquilo, así que no necesito que me inviten. Nelson, si querés, estás invitado, digamos, o sea. No, si escucho en mi casa. ¿Qué va a escuchar? ¿Qué va a escuchar? Puccini, Berlín, Berlín... Puccini. Puccini. ¿Qué va a escuchar? La Rondine, o Turandot, la princesa china, tremenda, tremenda, queda tremenda. Sí, sí, lo de Turandot me encanta, que lo podemos escuchar juntos cuando quieras. La princesa del corazón de hielo. Sí, fundamental eso. Sí, claro. El 9 de julio hay desfile militar. ¡Amo! No, claro, no. ¡Claro! ¡Amo! En Tucumán, Bay de Tucumán. Sí. ¿Firmamos el pacto de mayo o lo dejamos para octubre, noviembre? Firmar el pacto de mayo, y si no, digamos, o sea, vamos a firmar en agosto el pacto de, bueno, ya un mes. Que ahora se va a llamar acta de mayo. Acta de mayo. Sí. Primer acto, segundo acto, tercer acto. ¿Se acuerdan cuando Matías Salé decía, ¡primer acto! Acto, claro, claro. Primer acto, los gobernadores se niegan a firmar el pacto. Segundo acto, sale aprobada la ley de bases. Tercer acto, los invito a firmar el pacto de mayo en julio. ¿Cómo se llama la obra? No la vieron, y ahora la van a ver todas. Espero que venga el enano comunista de Axel, ya que, digamos, lo sea. Lo invitó, lo invitó específicamente. Si lo tratas así, va a ser difícil que vaya. La verdad es que yo no estoy acá para responder a las agresiones y a las agresiones de alguien que es muy violento. Acá, esto es para reivindicar al peronismo, porque la justicia social... ¿Cuándo fuiste peronista, Axel? Si vos no tenías nada que ver con el peronismo. ¿Cómo? Tenemos que hacer cada vez más grande nuestra fruticultura, nuestra manzana, debe ser manzanón, la naranja, naranjón y la pera, perón. ¡Qué humor! Muy bien. Porque ahí están Perón y Eva, que son el primer hombre y la primera mujer de la doctrina cristiana. No como nos mintieron durante años en la Biblia de la derecha, narcocapitalista, liberal, libertaria, que hablaba de un tan Adán. ¿Quién era Adán? Nos estaban metiendo solapadamente a Adán Smith. Pero para... Pero ¿dónde se fue? A la Loma de Villadiego. Tenemos que discutir ahora, Nelson, con otros compañeros, compañeras y compañeres, porque hay muchas visiones del peronismo y nos estamos reproduciendo como los gatos. ¿En serio? Sí. Hay diferencias, pero estamos unidos como yo, que no tengo ningún problema con el presidente del peronismo, que es Máximo, lo reconozco. Tenemos que ser como los chinos, que se reproducieron un montón. Sí, se reproducieron. Se reproducieron. Pero la cosa es que al pacto de mayo no se pudió. ¿No va a ir? ¿Cómo es usted? No se pudió, ¿por qué? No se pudió, pero por culpa de mi ley, que lo único que sabe hacer es desunir. Sí, claro. Bueno, nosotros no tenemos que unir. Ustedes no unieron mucho, ¿no? Ustedes no unieron mucho. Veinte años dividiendo. Claro, claro. No, todos saben que tienen que estar unidos frente al único que ganó las elecciones en un distrito importante. ¿Quién fue? ¿Masa? No, yo. Pero, ustedes, como dice Ignacio, se han pasado desuniendo todo el tiempo. Usted desune todo el tiempo. Usted está desunido con Máximo, ahora se unieron. No, no es así. Mirá, te lo voy a aclarar, Claudio. Nosotros tenemos que reproducirnos como los chinos, que es el país al que le tengo que pedir disculpas a mi ley, para que le den el swap. Los chinos, hay que aprender, son una cultura milenaria. Cuando ya eran demasiados, había que parar de reproducirse y supieron regular la natalidad. Alguien les dijo, a partir de hoy, se pueden tener dos hijos como Máximo, y cuando los chinos lo vieron a Máximo, dijeron, ni en pedo, no tengamos nada. Se ríe, ¿no? ¿Cómo se ríe, cómo te reís, Axelé? Se nota mucho. Ahora, ¿qué acusación, gobernador, le hicieron del tema de la pauta, no? Tremendo, tremendo. De poner pauta en forma discrecional, incluso Máximo lo tiene entre ceja y ceja por este tema. Yo me baso, me baso en tu programa, Nacho. Si pauta, pauta. No, no, mi programa se va así. Si pasa, pasa. Si pasa, pasa. Si pasa, pasa. Los domingos, acá en Rivadavia. Tremendo, ¿eh? Qué barba, qué barba. Sí, sí, sí. Me parece que quiere ahora tomar al otro indomable del peronismo, Axel. Se está plantando frente a la compañera Cristina que, de golpe, la está viendo y se está haciendo liberal a la fuerza. ¿Cómo? Tenía la beta liberal, Carlos, ¿eh? Le pasó un plumero y ahora está con eso. Qué gran columna ayer, Carlos, la rompiste. Tremendo. No me quedó clara tu opinión sobre el hijo. Cómo rompiste el silencio, ¿eh? Menos mal que te pronunciaste. Creo que no está claro, ¿no? No está claro lo que dice. No, no, no. No está claro. Por ahí hace falta cinco o seis nubes más como para fijar la idea. Sí. Quizás el lunes que viene amplíe un poco más. Un poquito, un poquito. Mirá, o sea, siempre se queda con algo de información, ¿eh, cabrón? Sí, bueno. Tengo acá muchos saludos de parte de Hugo Coleman. Acá nos manda un abrazo grande. El amigo Jorge, también Roberto. Walter desde Mar del Plata. Tomás Podestá también. Eduardo Toledano, ¿eh? Acá también el cita. Dice, te veo el próximo domingo en Quilmes, Carlos. Sí, ahí vamos a estar en el Teatro Cervantes, ¿eh? Ah, bien. No se lo pierdan porque con Tarico y con Rottenberg nos vamos el domingo que viene al Cervantes. Todo el mundo ahí, ¿eh? Ahí vamos a estar. Gracias, Patricia Baglione, también que nos manda saludos. El amigo Gabriel Alberto González dice, Carlos, te dejo un chiste para la tarde. Un hombre llega a su casa más temprano, que de costumbre, del trabajo, y después de saludar a su mujer, va a colgar el saco en el placar, abre la puerta y ve adentro un tipo totalmente desnudo. No, no, pata de lado. Sorprendido le grita, ¿pero qué es esto? ¿Qué está haciendo usted de mi placar? Y el otro rapidísimo le contesta, mire, formo parte de la campaña nacional para la erradicación de las polillas de placares y a eso he venido, ¿me entiende? ¿Pero cómo? ¿Desnudo trabaja? Espera, hijo de una gran siete, ya me la morfaron a la ropa. ¡No! ¡Qué rápido!